Bueno, hoy estoy nuevamente desde Hollywood, en Estados Unidos, en la Florida. Y como les dije en mi primer video, quería hacer el resumen de estos tres días de conferencia en los que tuve la oportunidad de estar. Lo que les quiero decir es que la gente, las personas que estaban presentando, los speakers, eran, son personas millonarias, personas que tienen negocios que han sido muy prósperos, gente, tienen negocios de toda clase, había inclusive un violinista que ha tocado con Celine Dion, pero ellos, la razón por la cual ellos estaban acá es porque son empresarios, porque han construido su imperio, porque han construido su riqueza o lo que tienen en este momento y vinieron a contarnos su historia. ¿Qué fue lo que pude tomar de ello? La mayoría de ellos tienen historias donde realmente personas de familias muy pobres, inmigrantes, hijos que los abandonaron y alguien los adoptó. Entonces, el mensaje realmente que me quedó es si estas personas en esas situaciones que estuvieron, lo pudieron lograr, pudieron llegar a este nivel en el que están en este momento, ¿por qué no lo pueden hacer ustedes? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no lo podemos hacer? Entonces, básicamente, ¿cuál fue la enseñanza? Muchos de ellos empezaron sus negocios y se quebraron, perdieron mucho dinero, pero volvieron a empezar. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque tenían muy clara cuál era su visión, cuál era su misión en este mundo, cuáles son sus metas. Y eso, el tener un propósito en este mundo y no ser como el resto de la gente, tiene un valor muy grande. Entonces, desde el principio ellos sabían qué era lo que querían hacer, a dónde era que querían llegar. Entonces, es súper importante que ustedes, nosotros hablamos mucho en la empresa de nuestras metas, de los goals, de qué es lo que quieres hacer personalmente o profesionalmente. Y no es simplemente por decirlo, sino realmente, esto razonó mucho como con nuestra misión, nuestra visión en la empresa, de que ustedes realmente tienen que tener un gol, tienen que tener, no uno, muchos, y realmente trabajar por ello, trabajar duro. Ellos decían, no hay una cosa que se volvieron ricos de la noche a la mañana. Son años y años y años de trabajo duro, de no estar con la familia, de pronto renunciar a fiestas, a estar con amigos. Entonces, realmente ustedes tienen que, el mensaje de hoy es que realmente ustedes tienen que tener claridad en cuáles son sus goals, cuáles son sus objetivos, qué es lo que ustedes quieren hacer para que realmente trabajen en ello y hagan diferencia en este mundo. La mayoría de ellos, no sé, vi como 12, 15, no me acuerdo cuántos, pero todos quieren hacer una diferencia en este mundo. Todos tienen fundaciones muy grandes, tienen escuelas en África, tienen fundaciones que hacen, por ejemplo, investigación sobre el cáncer. Entonces, si ustedes no quieren vivir una vida ordinaria como la vive todo el mundo, sino realmente hacer una diferencia en este mundo, eso es lo que tienen que hacer, tener realmente claras sus metas, claros sus objetivos, qué es lo que van a hacer y trabajar muy duro por ello, ser muy disciplinados, aprender todo el tiempo, seguir aprendiendo, no parar nunca de siempre aprender. Y una cosa muy importante que todos lo dijeron es que realmente ustedes se rodeen de personas que comparten sus sueños, que comparten sus goals, que están dispuestos a apoyarlos, ayudarlos y que tienen metas similares a las de ustedes. Entonces, si ustedes, si por ejemplo están con gente que solamente les gusta, no sé, tomar, si solamente lo máximo que les puede pasar en la vida es conseguir un trabajo que les pague, no sé, un millón, dos millones de pesos y esa es la vida, ustedes se van a convertir en eso mismo. Entonces, siempre busquen como tener sus estándares más altos y poder estar rodeado de gente que realmente los motive y los lleve a conseguir esa meta que están buscando. Les voy a contar en más videos y voy a poner más contenido de lo que vi en esta conferencia para que para las personas que realmente están motivadas a hacer ese cambio en este mundo, se conecten conmigo y me escriban o me contacten para que podamos trabajar juntos.